Expo y degustación Viñedos y Olivares Riojanos 2012 Con un importante marco de público se realizó la Expo Viñedos y Olivares en el Paseo Cultural Castro Barros donde se pudo disfrutar de excelentes vinos y de productos elaborados con lo mejor del olivo Además se difundieron los atractivos con los que cuenta la provincia de La Rioja Soy de Cruz del Eje Córdoba, íbamos a otra provincia pero cambiamos el destino porque La Rioja está hermosa Cuando estábamos entrando a la ciudad vi la muestra y dije hay que ir a ver, me parece interesante por el desarrollo mismo de cada uno de los emprendimientos que se están haciendo Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja